y tenemos muy buenas noticias para todos ustedes que andan buscando emprender un nuevo negocio o si quieren enriquecer de alguna manera más ese negocio en cuanto a la venta de ropa y estamos precisamente de showroom y está conmigo anabella bienvenida un gusto tenerla acá gracias por invitarme no bueno cuéntenos un poquito qué es lo que podemos encontrar qué es lo que ofrecen ustedes al mercado salvadoreño bueno nosotros somos una empresa dedicada a comercializar al por mayor prendas americanas exclusivamente porque porque son prendas de alta calidad se ve a simple vista se siente en su interior en los acabados también se destacan es por eso que nosotros nos estamos dedicando a este tipo a este rubro y es exclusivamente para mujeres es exclusivamente para mujeres y en algunas ocasiones también traemos prendas para caballeros para caballeros por ejemplo pantalones ok entonces qué diseños en ropa podemos encontrar aquí definitivamente cualquier tipo de prendas en especial de diario como blusas de todo tipo para trabajo casuales también podemos encontrar vestidos y faldas pero lo que sí va a encontrar son ropa que está en boga porque nosotros nos estamos dedicando a las personas que tienen negocios como boutique o quieren emprender un negocio de este tipo o un almacén que quiera tener más ropa un departamento especialmente de damas que necesitan abastecerse pero de alta calidad entonces definitivamente todos aquellos que anden buscando la venta de ropa que anden queriendo emprender ese negocio o como le decía tener algo distinto en su tienda en su almacén pueden contactar con ustedes cómo pueden hacerlo bueno tenemos varios portales de comunicación estamos en facebook como deseos con 6 también tenemos nuestros teléfonos fijos que son el 22 43 76 18 pueden llamar también al celular que es el 7 6 0 2 0 3 8 3 y con gusto nosotros vamos a atender vamos a aclarar todas sus dudas cómo empezar con nosotros y la dirección donde están ubicados estamos ubicados en jardines de guadalupe calle el atlántico ha venido avenida perdón río amazonas bueno a ver a muchísimas gracias ha sido un gusto y sobre todo conocer de todo lo que ustedes ofrecen gracias continuamos a un 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 ¡Suscríbete al canal!